muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo día estamos aquí con la pk 2.0 con la gp 21 así que nada y entramos al circuito a rodar a ver cómo va la cosa let's go sí pero cuando subo a cuarta y ahí bajo a tercera cuando salgo de ahí cuarta y cuando llega allí tercera pero esa la hace en tercera y esa la hace en tercera si al dote derecha así bueno pañeros entramos otra vez de nuevo y después de esta iremos a comer estoy cayendo resfriado o algo también es verdad que esta noche he dormido poco a lo mejor es eso lo que me está afectando pero pero madre mía tengo frío todo el día y ya es mediodía y estoy congelado no puedo estar a la sombra y aquí no tengo esfuerzo no 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.